Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Psicología y Filosofía. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, una nueva empresa telefónica que va a ingresar a nuestro país tiene las siguientes características. Tecnología de punta y mucho capital para invertir, lo cual generaría fuentes de trabajo para muchos peruanos. Sin embargo, tendrá que enfrentar la dura competencia con las otras operadores existentes. A partir de un diagnóstico FODA se concluye que la, en este caso, la fortaleza de la empresa es tener tecnología de punta. Lo que sucede es que las fortalezas son las características positivas que posee el sujeto, útiles para facilitar o impulsar las metas que desee alcanzar. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La mayoría de migrantes que abandonan su país manifiestan que lo hacen por los siguientes motivos. La inseguridad existente, escasez de productos básicos, mercado laboral insuficiente, ingresos por debajo del mínimo vital, entre otros. Todo ello hace que estas personas busquen mejorar su, en este caso, hablamos de que buscan mejorar su calidad de vida. Lo que sucede es que la calidad de vida es un conjunto que designa las condiciones en que vive una persona y que hacen posible el bienestar de su existencia. En este caso, la letra se da la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Para ingresar a la universidad, además de estudiar en el centro pre, estaré en un grupo de estudios, tendré un horario establecido y participaré en los simulacros y talleres que organice la academia. No desaprovecharé la ocasión que se me presentó para ser parte del centro preuniversitario. La cita hace referencia a los términos, hablamos de una misión y una oportunidad. Lo que sucede es que la misión se define concretamente sobre lo que vamos a hacer para que la visión personal se vuelva realidad. La misión es más inmediata e implica la definición de las acciones a ejecutar para alcanzar la visión y metas principales. La oportunidad está referida a todo el apoyo externo que se recibe y que puede servir para facilitar o ayudar el logro de las metas. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Junior está en segundo de secundaria y diariamente regresa a casa con algo faltante. Lapicero, plumones, hasta sus cuadernos regresan con menos hojas. La mamá acudió a quejarse al colegio, pero allí le han confirmado que es el propio Junior quien regala sus cosas para congraciarse con el grupo y lo tengan en cuenta. En relación a la autoestima del Junior, lo descrito corresponde al tipo denominado, en este caso hablamos, una autoestima baja. Lo que sucede es que la baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona de sentirse valiosa y, por tanto, digna de ser amada por los demás. La persona con autoestima baja se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, caracterizándose, por ejemplo, por presentar un deseo excesivo de congraciarse con los demás, mostrar indecisión crónica y buscar seguridad en lo conocido. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Martín tiene en el brazo una pigmentación de nacimiento en forma de corazón. A él le molesta que le miren ese brazo o le preguntan al respecto, por lo que viste siempre por los de manga larga. Considerando la propuesta del psicólogo Mauro Rodríguez, en la autoestima, lo descrito corresponde, en este caso, a una dificultad en el componente de la autoaceptación. Lo que sucede es que en la escalera de la autoestima, admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir el amor incondicional a sí mismo, a valorarse por encima de sus limitaciones y defectos, se denomina una autoaceptación. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Paul acude todos los días al gimnasio a levantar pesas para aumentar su masa muscular. Incluso ha comprado por internet fármacos que le ayuden a aumentar de peso porque él se ve y se siente delgado, a pesar de ser el más corpulento de su salón. Sobre el enunciado, indica la alternativa correcta. En este caso, hablamos de que Paul tiene una distorsión de su imagen corporal. Lo que sucede es que la distorsión de la imagen corporal es el conjunto de alteraciones presentadas en la relación con el cuerpo, con una inadecuada percepción del mismo en cuanto al tamaño y forma, apareciendo sentimientos de desvalorización y desagrado frente al cuerpo y su imagen. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Carmela tiene un enamorado que ella considera caído del cielo. Es alegre, amigable, atlético, culto y próspero en su trabajo. Sin embargo, él suele bromear delante de sus amigos y amigas sobre los errores que ella comete en la universidad. Sus amigas le dicen que él es agresivo, pero ella considera que no es así, sino que él tiene razón porque ella es un poco torpe. Según García, es probable que Carmela se encuentre en la etapa de la relación de pareja denominada, en este caso, estamos hablando del famoso enamoramiento. Lo que sucede es que durante la etapa del enamoramiento, suele ser normal que se sobrevalore a la pareja, exagerando en positivo las virtudes de esa persona y restándole a sí mismo valor para otorgar el poder de esa, entre comillas, perfección del otro. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La señora Soto y su vecina tienen hijos únicos varones de 14 años. El primero es un adolescente de inteligencia normal y el hijo de la segunda tiene síndrome de Down. La señora Soto manifiesta que está muy preocupada porque no sabe cómo hablarle a su hijo sobre su comportamiento sexual y relaciones de pareja. Por suerte, tú no tienes ese problema, le dice a la vecina, porque tu hijito es un angelito. Él no tiene deseo sexual. En relación al caso, señale lo correcto. En este caso, hablamos que las creencias de la señora Soto constituyen un mito sexual. Lo que sucede en este caso es que los mitos son creencias erróneas, es decir, incorrectas, respecto a la sexualidad que pueden conllevar una práctica inadecuada acerca de esta dimensión humana. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlota y Camilo son enamorados, han estudiado toda la carrera profesional juntos, siempre ayudándose, compartiendo secretos, proyectos, penas y temores. Los compañeros los ven como una pareja ideal, la familia de ambos también. Acorda la teoría triárquica del amor, podemos afirmar que se trata de una relación donde predomina, hablamos, la intimidad. Lo que sucede es que, de acuerdo a la teoría triárquica del amor, digamos, en esa relación predomina la intimidad, refería al afecto que se experimenta por la pareja y que surge de la cercanía y frecuencia. También implica el deseo de dar, compartir y recibir. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Luisa es una astrónoma que luego de leer la alegoría de la caverna llega a la conclusión de que Platón estaba en lo correcto al atribuirle verdadera realidad al mundo de las ideas. Su experiencia profesional le ha enseñado que generalmente los datos sensibles son solo una sombra o distorsión de la realidad y en ese sentido constituyen un obstáculo para alcanzar el conocimiento verdadero. De lo anterior se deduce que Luisa considera que para alcanzar la verdad debemos ver más allá de las apariencias. Lo que sucede es que, para la ontología platónica, el mundo de las ideas o suprasensibles es aquel mundo eterno, inmutable, perfecto, el mundo del ser real y verdadero. Por ello, para alcanzar el verdadero conocimiento es necesario ver más allá de las apariencias. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pedro es un ferviente católico que muchas veces mantiene discusiones sobre la existencia de Dios con su hermano Manuel, quien es un reconocido físico. Este insiste en que Pedro jamás llegara al conocimiento de la realidad inteligible. De acuerdo a la alegoría de la línea de Platón, ¿en qué grado del conocimiento se ubicaría Pedro? Hablamos de la creencia. Lo que sucede es que en la alegoría de la línea de Platón, este sitúa la creencia dentro de la realidad sensible, que a su vez permanece, digamos, y pertenece, digamos, al terreno de la opinión, es decir, la doxa. Para Manuel, su hermano se ubicaría en este grado de conocimiento debido a que posee creencias religiosas. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una conversación, dos estudiantes de historia sostienen que la vida sería muy aburrida si pudiéramos predecir con exactitud qué es lo que va a suceder en cada momento. Uno de ellos manifiesta que Werner Heisenberg, quien demostró esto de manera científica, digamos, ya que probó que en el tejido microscópico de las partículas cuánticas, que todo era intrínsecamente incierto, de lo anterior se puede inferir que la postura de los estudiantes es afín a, estamos hablando al escepticismo. Lo que sucede es que para el escepticismo no se puede conocer nada con absoluta certeza, ya que no poseemos, no tenemos, digamos, criterios suficientes para que, digamos, se garanticen nuestros juicios, que estos juicios sean verdaderos. Una incertidumbre similar es la que manifiestan los estudiantes en esta conversación. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Roberto afirma que la muerte es un evento natural del que no se puede oír porque a todos nos va a alcanzar. Desde que adquirimos conciencia de la vida sabemos que somos mortales. Sin embargo, se percata que la necedad de las pasiones se impone generalmente a la razón y por ello el ser humano intenta desentenderse de su mortalidad y actúa como si fuese a vivir para siempre. La manera de pensar, Roberto concuerda con el, estamos hablando, estoicismo. Lo que sucede es que los estoicos afirmaban que todo está ligado por una ley natural, una razón universal. Creían que los sucesos del mundo, incluida la muerte, están preestablecidos y nosotros poco podemos hacer para cambiarlos, aunque muchas veces creamos que esto es posible. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas personas que profesan la religión cristiana manifiestan que el único camino para alcanzar una comprensión de la existencia de Dios es la fe. Por eso suelen sostener que para entender la realidad del ser supremo basta con confiar en el conjunto de verdades reveladas que nos brinda la Biblia. Al respecto, Santo Tomás de Aquino afirmaría que, en este caso, la forma de alcanzar la verdad de la existencia de Dios es a través de la razón. Lo que sucede es que para Santo Tomás de Aquino, no solamente por medio de la fe podemos estar convencidos de que Dios existe, también es posible alcanzar este objetivo a través de la razón o entendimiento humano. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El entendimiento humano, aunque tenga como base los principios, métodos e instrumentos de la ciencia, es ciego si es que no se apoya desde el comienzo en la confianza en que Dios es un ser, digamos, amoroso, justo, omnipotente, omnisciente y eterno. ¿Cuál de los filósofos estudiados coincidiría con la opinión de José? Hablamos de Santo, en este caso, San Agustín de Hipona. Lo que sucede es que para San Agustín de Hipona, la fe, la base y fundamento de todo conocimiento posible, motivo por el cual es necesario creer en Dios para alcanzar el conocimiento de la verdad. En este caso, la letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.